Yo, 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 mi mansilla, porque el momento ha llegado pa' que suene, ha llegado pa' que suene por esa mujer es candela, prende la cantela como pertenece ya la acude a el que quiera, prende la canela, oye ven ven y seduce en el esa mujer es candela, prende la cadela, oye ven ven y seduce en el ya la acude a el que quiera, prende la cantela, oye ven ven y seduce en el Yo fui un parido en la puerta abierta, esta noche todos los vecinos se despiertan El que no le guste es de este vaya pa' la mierda, no pensamos cerrarla puerta Súbele, súbele al bajo Ponte en posición, no llegale hasta abajo Con perecero, fuimos pa'l carajo Y con mi matilla te llevo el que te trajo Yo quiero un regalo del mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero un regalo del mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero un regalo del mundo bailando Bailando, bailando Yo quiero un regalo del mundo bailando Todo bailando, bailando Tú el movimiento de cintura Mancilla tocando que se forme la locura Cuando yo la veo en la pista modelándome Cuando yo la veo en la pista acechándome Piento controlándote, doy una cabeza hasta los pies Siente la música, disfruta y alócate Estamos controlando tus impulsos mentales Desde la capital de Colombia pa' la calle Bum 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 Frente a la cadera, frente a la cadera, oye, ven, ven y se suce me. Salvo de alguien que quiera, frente a la cadera, oye, ven, ven y se suce me. Mami, mami. Rickman, sí, ya voy a ver. Ajá. Voy a Rikers. Pero es en la casa de la capital pa' la calle. S-A-M-M-Y. Yo quiero ver a todo el mundo bailando. A sola. Porque el momento me digan pa' que suene. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando, bailando. Yo quiero ver a todo el mundo bailando, bailando. Rikman. Rikman. Rampampampampampam.